... ...pues llevamos un carro con jamón, con pan, con sangría, refrescos y agua... ...y vamos haciendo un recorrido por todo el pueblo para que la gente... ...y con charanga por supuesto, para empezar así un poco las fiestas... ...por todo lo alto, recorriendo todo el pueblo y con los niños, los mayores... ...los cabezudos, está muy bien. Pues se presenta muy bien, aquí con todo el tinclado que tenemos aquí preparado ya... ...pues imagínate, ahí tenemos el carrito del helado... ...bueno, el carrito del helado le digo yo, pero no es el carrito del helado... ...es el vino andante. Pues la verdad es que muy bien, este año con los pequeños pues se viene de otra manera... ...las noches son más cortas, pero por el día se disfruta mucho. Que te lo pasen muy bien y son las mejores y a qué esperamos. Para mí que van a ser súper divertidas, de que va a ser lo mejor para mí y una experiencia inolvidable. Yo siempre he venido porque siempre de pequeña estaba aquí y pues son súper divertidas. ¡Viva la vida de Arruel! Pues nada, un repertorio como el de siempre, a animar a ir a las fiestas de Balmuel... ...que me parece que es la segunda vez que venimos ya por aquí... ...y siempre están muy animados y nada, a tocar y a disfrutar con ellos. Pues bueno, para mí son mis primeras fiestas, no he estado nunca a las fiestas en Balmuel... ...pero bueno, se presentan muy bien, la gente muy extrovertida, muy amable, con todo el mundo puedes estar. Pues duran hasta el domingo por la noche, que finalizamos con Correfox y Traca... ...y bueno, hoy inician con los disfraces de los pequeños por la tarde, los de adultos por la noche... ...tenemos música, luego mañana también tenemos actividades para los pequeños por la mañana... ...por la tarde tenemos también actividades para los mayores, actuaciones... ...y mañana por la tarde, como novedad hay batucada por la tarde. Así que hasta el domingo todos los días tenemos un montón de actos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!